Vamos a hacer Smash or Pass de celebridades latinos, pero voy a invitar a una japonesa para que la evalúen. Así ustedes van a saber si a la japonesa le gustan los latinos o no, ya que hay muchas personas que tienen duda de que si a la japonesa le gustan los latinos y esta vez vengo a aclarar esta duda. Entonces, sin menos perámbulo, vamos a entrar en el video, pero antes de entrar en el video, no se olviden suscribirse y darle like si te gusta este tipo de dinámicas. Entonces, empecemos. O como en japonés, ¡hajimemashou! Hola chicos, soy Kamaru Karin, soy una VTuber japonesa. Como VTuber también soy una coneja de una luna, hablo japonés y ingles, y estoy aprendiendo español ahora mi tipo de hombre que me gusta es Dwayne The Rock Johnson. Let's go! ¡Waite! ¡Waite! ¡Yoroshiku o negaishima! Esto se necesita el canal de... Pedro Pascal, chileneno, 48 años. Mira, mira, mira chat, mira lo que dice, mira lo que dice Karin. Dice que, ese hombre que comió palta, ese hombre que come chile, come, come... Bueno, ese hombre está toda la episode, pero el chilenico que usa mensajosos. De hecho, hay el chilenico de vaccines, etc. Hay quien dice el chilenico del chile huis ajudo. Cuando se escuche como el chilenico, él fijó ese 카� en el chile de cara. Pero yo creo que es el clip de Pedro Pascale, pero yo no sabía que tú eras Pedro Pascale, oh my god, tú eres Pedro Pascale, oh my god, tú eres Pedro, oh my god, damn, damn, mira, para una japonesa, este es un hombre palta, no hombre pascal, no señor pascal, señor palta, digo, smash or pass? Paz Porque es hombre, es demasiado papá Demasiado papá Sí, es cierto, demasiado papá, 48 años yo, oh my god, 48 años No, 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 ¿por qué? Porque yo vi las tobas y en las tobas este hombre es muy papá Increíble Pero papá, esto es mami, choc, choc, choc Oh my god, look at that eyes, wow Yeah, yo soy posh yu, god damn ¿Vale? ¿Has escuchado? O... ¡Vale! 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 Si quieren conseguir japonés, a gente ¡Vale! Me da mucho tiempo de que hay gente de América en el lado de este tono de higiene y hay gente que hable de 3 centímetros. Eso es mi gusto. Pero el higiene es muy acuera. Karin, esas son cosas que no se preguntan de los hombres, ok, Karin? Karin insistía como que, pero nada, ¿cómo no toman? ¿Cómo se arregla? Es una pregunta seria Y como que Karin, no No Karin, pero ¿cómo es? Y como que, ah, ok, Karin, mira Mira, te voy a contar un secreto Es que los hombres, cuando Se toman la sopa, se quedan Obviamente, en los Tú sabes, en los bibotes, en las barbas Y tú sabes, es un premio extra Es un premio extra Para los hombres, y después tienes sabor Dice Karin, de que más nunca quiero Tener, como se dice, este Saludo estilo latino con las Personas que tengan bigote, más nunca Dice, de que, imagínatelo Que me intenten abrazar con eso, bigote Con sabor, no No, no No, no quiero Karin, smash or pass Pass Es un pass, chat Es un pass, no Hombre, creo que los chilenos no pueden conseguir Los japoneses ya Sanel Bella Italiano que sabe hablar español 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 Oh no, otro con barba Oh no, esos son bigotes que tiene sabor de Había acumulado la comida de ayer No 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 ¿Qué es lo que pasa? Esto es probablemente No 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 Smash or pass? Para las japonesas yo, no el bigote No el bigote, mira, pass No el bigote con... ¿Qué es eso? Con sabor Carlos Rivera Ooooo Yo, the chess brother Mira, 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 mira Muchi muchi, mira, mira Tiene, ¿Moskudo? Tiene, ¿Moskudo? Tiene, ¿Moskudo? Mira, 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 mira Sí, sí, ah Y, ¿Moskudo? ¿Moskudo? ¿Qué son las cosas que no le gusta de esta foto de este tipo? Dice de que, bueno, las barbas Y también las sillas Las sillas no... Ella no entiende que... Como que para qué están las sillas Smash Or pass Smash ¡Hooo! ¡Pues esta tira! ¡Moskudo! A ver, a ver, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque... No, pero... No, porque... Estoy súper emocionado. Es para ti Karin, es para ti So Karin Smash Or pass Pass Paz Paz Ya sabemos A las japonesas no les gusta Chayang A las japonesas no funciona El Riz Chayang Dice que si el estilo de peinado fuese diferente Quizás fuese Smash Dice Dwayne Johnson 151 años de actor Mamado para Karin No es un hombre de latinoamericano No es un hombre ideal de Karin Esto es un hombre ideal Mira los músculos Mira los músculos Oh dios mío Karin Oh my god Karin Oh my god Ya saben Ya saben chat Ya saben chat Bueno esto Esto ni se Ni se pregunta ¿Verdad? Ni se pregunta Smash No mira No mira No it's tu No including Que si ese estilo de peinado fuese diferente